Pasó en vivo en Gamba Play Exactamente, ahí le pueden empezar a preguntar a nuestro amigo Lucas Que viene a anticiparnos lo que va a ser la presentación De parte de esta gira de Catombe con la obra Sí, sí, llegamos finalmente a Córdoba mañana, mañana sábado Y domingo vamos a estar en Sala de las Américas Y estamos muy, muy contentos de poder ya actuar en nuestra querida Córdoba Ya llegamos 30 funciones con la obra En todo el país En todo el país, sí, estuvimos por Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, San Luis, San Juan Y todavía nos queda Salta, Jujuy, Tucumán Pero bueno, Córdoba es especial, ¿no? Claro, obviamente, es la ciudad de Catombe Aparte va a llegar muy ensayada la obra Después de tantas funciones, ya está Es como que la gente va a ver la mejor versión Eso nos tiene muy ansiosos Bueno, vienen con un montón de anuncios, eh, Luca Que vamos a ir hablando Sí, sí, hoy salió un video nuevo Epa, ¿qué pasó ahí? La obra también viene muy renovada Con cosas de los videos Así que, no, va a estar bueno, va a estar bueno Bueno, bueno, así que se prenden ya mismo todos a la radio Y ahí escuchamos claramente de Chano ¿Cómo? Voy a pasar a leer el hashtag Que está full la gente de Twitter Lucas Lecine en Gamba es el hashtag A ver, a ver, dígame Muchas preguntas, muchas preguntas Hay una que, bueno, me están preguntando, por ejemplo Si vienen a San Francisco Y me decís que hay Gamba en San Francisco Exactamente, tenemos Gamba 92.1 en San Francisco Viene ahí, sí, vamos a estar en San Francisco Jueves que viene, 2 de noviembre en el Teatro Mayo A las 21 horas Así que Bien Los esperamos a todos, sí Hay como muchas, muchas preguntas Hay una que me gustó mucho Que dice Si mañana se acabara el mundo ¿Qué es lo que decidirías? ¿Qué es lo que harías hoy? Es, yo te digo Me pondría a ver la segunda temporada de Stranger Things Que se acaba de estrenar Sí, sí Antes de que se acabe el mundo Pues me muero, me muero Estoy muy ansioso Claro, aparte es como que Ver esta temporada de Stranger Things Si mañana se termina el mundo Puede ser como una especie de preparación para ello De preámbulo Claro Claro Una cosa de, bueno Me voy acostumbrando a lo que se viene ¿No? O a lo que se está por terminar Es así Me preguntan si estoy muy nervioso En realidad no usaron esa palabra Usaron como Que está muy cagado Si estoy muy nervioso por las funciones de mañana Sí, más que nervioso Estamos ansiosos Para ver cómo nos va a recibir la gente de Córdoba Dicen que Nos llegaron los rumores que han preparado algo Nuestros seguidores Ajá Como una intervención ahí Esperemos que Que no hagan volar el teatro Claro Chicos No, estoy contentos Las bombas y las cosas afuera Bueno, estamos saludando a la gente que está en vivo En el Instagram de la radio Ahí con Lucas Hola, hola, hola Vamos a estar en vivo también En nuestro Instagram Ya conectándonos Y obviamente en el Instagram También pueden empezar a anotarse A mandar saludos Consultas y demás Porque Vamos a tener entradas Para que vayan a ver la obra Este fin de semana Buenísimo Vamos a tener entradas para el sábado Para que te rata, vamos Para el sábado 28 Tenemos entradas Para que vayan a ver A Hecatombe Hoy ha venido Lucas solo Pero ya lo tuvimos el lunes Sabes por qué vine yo solo Porque el resto está cargando las cosas En el colectivo Porque nos vamos Ahora de esta noche Estamos en Río Tercero Así que De acá me voy Me subo el patón Como decimos nosotros Así se llama el bus de gira que tenemos El patón El patón Sí, un colectivo enorme azul En el que entra toda la escenografía Toda la utilería Nosotros Todos Los productores Todo Enorme Así que deben estar cargando todo Y esperándome ¿Dónde están en Río Tercero esta noche? En el Teatro Cooperativa Teatro Cooperativa De las 10 de la noche Muy bien Bueno, la gente que nos escucha En la web también Que se basa para Río Tercero A verlo a Lucas Y a todos los chicos De Hecatombe ¿Te animás a presentarme La próxima canción? ¡No! ¡Se me acaba de caer! ¡Arriba del teléfono! ¡Se quemó ese teléfono ya! ¡Te lo pido por favor! Se lo banca ¿Se lo banca? Se lo banca con agua Bueno Lemon Tree de Fools Garden ¿Cómo lo presentarías? No sé Tengo cosas más importantes Que resolver en este momento Mauricio Te lo pido por favor Si me acabo de poner ¡Chau, chau, chau! Vamos a hacer un repaso De cómo está el clima En las ciudades De donde está sonando gamba Con el señor Lucas Lecid Y es el clima En San Francisco 24 a 4 Sensación térmica 26 grados En Villa María Está un poquito más fresco 23 grados Sensación térmica 25 Muy bien Acá para mí Acá en Córdoba Está haciendo 47 Así que acá estamos con aire Estamos re bien 25 a 9 en Córdoba Llegó Llegó como llegó el veradito Un poquito Muy lindo Bueno Sabés que esta canción Me hace acordar Cuando iba a primer año De la secundaria ¿En serio? Sí Todo el tiempo la cantábamos Todo el tiempo ¿Eros fan de cansejero? No Pero Como que Todo el mundo cantaba 2004 puede ser Sí Por ahí ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno ¿Cómo pasa el tiempo? Te cuento que mi celular está bien Les cuento a la gente Mi celular está bien Está vivo Se mojó mucho Pero está bien Ya lo limpiamos todo Estamos bien Bueno Escuchame Venimos con una novedad Muy importante Así es Que tiene que ver con Obviamente con YouTube Con Hecatombe ¿Y qué es lo que se va a venir En este Halloween? Hoy Hoy Se viene una movida Muy importante Así como hicimos Para el Día del Amigo Que nos reunimos Todos los youtubers De la comunidad YouTube argentina Esta vez Vamos a repetir Esa dinámica Y bueno Cada canal Son no sé cuántos canales Haremos Son creo que 15 canales Cada uno va a subir un video Relacionado a Halloween El nuestro es una ficción Relacionado al terror En los tiempos actuales Terror Millennial Se llama Y lo más interesante Es que al final del video Va a haber una letra O un número Cada video Cada uno de estos videos De todos los youtubers Va a tener una letra O un número Que la gente Lo va a poder usar Para acceder A un URL Para destrabar Un video nuevo Un video secreto Que tiene una sorpresa Tiene un concurso Muy, muy copado Así que eso Tienen que ver Todos los videos De la lista de reproducción Tienen que ver todo Para armar el código Va a estar bueno Va a estar bueno Miren Siete de la tarde Arman la lista de reproducción Se sientan ahí En el Smart En la compu O en el Celu Ven todos los videos Van guardando esa letra Y al final Van armando El URL Del video Para destrabarlo Y después El concurso Y la sorpresa Del final La sorpresa Se van a caer De espaldas Muy bien Muy bien Vamos a meternos En el top 3 De Gamba Fan Que es la radio Fiestera Pachanguera Le recordamos a Alejandra 392 Que es la ganadora De las entradas Que recién hicimos algo muy loco Que está muy bueno En Instagram ahora Que es cuando vos Hacés un vivo Podés participar Con alguien En el vivo Mira me está llamando Papri ¿Querés que la saquemos al aire? Dale, dale Me está llamando Papri Me está apurando Te estoy diciendo Lucas vamos Hola Papri Hola ¿Dónde están? Porque tenemos la obra Bien rito ¿Dónde está el tercero? Ah Estoy en Gamba Está saliendo al aire Ah ¿Estás al aire? Sí Vos estás al aire En este momento Papri Saluda a toda la gente Constitución De Argentina Menos mal Que te atendí bien Menos mal Sí 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 Mal Sí Sí ¿Están cagando todos ya? Sí Estamos acá Ya estamos de patón Bueno Y estamos por salir Bueno 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 No sé si te acordás vos Sí Sí Por supuesto Sé que esta noche Estamos ahí Sí 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 Un beso a toda la gente Está escuchando la radio Y quiero que pasen Sin miedo a nada De Alex Tubago Y Amaya Montero Muy bien Un clásico Un clásico Bueno Un clásico En un rato estoy por ahí Gracias Papri Menos mal que Menos mal que le dije Ahí nomás Sí Sí Porque en posta No sabía Qué bárbaro Papri es muy particular Con sus respuestas ¿No? Por teléfono Una grosa Una grosa Bueno Hashtag Lucas Lecine en Gamba Una Pati Patito Ale Patito Ale Es de Salta Ella me parece Sí Me fue a ver Dice Si tuvieras la oportunidad De volver el tiempo atrás ¿Qué momento de tu vida Te gustaría volver a vivir? Upa Qué pregunta Yo creo que Volvería el tiempo atrás 20 minutos Antes de que Se me cayó el vaso Porque tengo todo El celular Enchastrado Y pegoteado Por la gaseosa Pero no 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 Voy bien Estoy contento Con las decisiones Que he tomado Sí Y si no Si me equivoqué Me sirvió para Para aprender Muy bien Muy bien Más vale Voy a lanzar un libro De autoayudo Muy pronto Bueno Recordemos Este fin de semana Doble función De Catombe en Córdoba Así es Entradas por autoentrada En cualquier sucursal Si no en la boletería Del teatro Tenemos función El sábado a las 8 Y el domingo A las 6 de la tarde Si quieren conocernos mejor Y sacarse una foto Dos horas antes Hacemos los meet and grits Que se compran ahí También en Puerta Muy bien Y en Río Tercero Esta misma noche Esta noche 22 horas En el Teatro Cooperativa Bueno Tengo tíos allá Primos Así que Voy a ir Me parece que me voy a dar Una vuelta por la pileta De mi tío Antes de la función Bueno Che Lucas Muchas gracias Muchas gracias Por invitarme Siempre un placer Venir a Gamba Bueno Y obviamente Que todo el éxito Para lo que queda De la gira Para todo lo que se viene Hay muchas novedades Que nos ha contado Lucas Que algunas las podemos contar Y otras no Pero bueno Ya lo saben Porque los chicos de Catombe Para todos los fans Que están viendo Nos acaban de confirmar La fecha de estreno Del Viral del Año Nuestra primera serie web Que no se las voy a decir ahora Porque vamos a Vamos a hacer mucho ruido Con eso Así que Muy bien Prepárense Y hoy a las 7 El video de Halloween De toda la comunidad de YouTube Bueno Gracias Luquitas Vamos Un saludo y nos vemos Saludos a todos los chicos De Catombe A Papri Que se calme Que ya va Lucas Ya va Papri Pasó por aquí Nuestro conductor Designado del día de hoy El señor Lucas Lecinde De Catombe Que se viene con toda la gira Con esta nueva Esta nueva obra Y todo lo que se viene O sea Una cosa impresionante Bueno Gente En un ratito volvemos Lo dejamos ir a Lucas Porque Tengo que decir que Hay gente en la puerta De la radio Que lo está reclamando Así que no va Gamba Música Deportes Entrevistas Seguí viendo más videos Gamba En nuestro canal Gamba Gamba Gamba